Hombre muere calcinado en su domicilio del Infonavit. Un hombre murió calcinado dentro de su domicilio ubicado en el Infonavit La Rosa, en la ciudad de Puebla. Tras percatarse del incendio, vecinos del lugar dieron aviso a los bomberos, quienes lograron apagar el fuego, sin embargo la persona ya había fallecido. De acuerdo con reportes de los vecinos, el hombre pudo haber provocado el incendio debido a que padecía de sus facultades mentales. Tribuna Noticias Tribuna Noticias